¡Suscríbete! 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 con el disco, con la galletera, lo marco. Te lo vamos a mostrar en unos momentos. Esta es una cajetera Bosch. Yo les recomiendo una cajetera Bosch o cualquier otra cajetera que tenga de 1000 watts de potencia hacia arriba. Una potencia menor van a cortar unas pocas piedras. Eso termina en quemando. Ahora bien, esta cajetera viene con la protección de una manilla que tiene que usarla. Yo lo que voy a hacer ahora es mostrarles cómo yo realizo este trabajo. No como ustedes tienen que hacerlo. Esto va a ser una referencia. Por eso es que usen las protecciones, usen las manillas. Los cinceles. Estos son mis herramientas. Como pueden apreciar, este es un cincel, es de un resorte de vehículo, un espiral de acero elástico, que es lo mejor que pueden encontrar. Los de fábrica no son muy buenos. Este es de paleta, cierto, y este es de puntalápiz o un formulo. El martillo es lo mismo. Como pueden apreciar, esta herramienta no tiene mucha complicidad. De eso está bien gastado. Pero es lo que más les puedo decir. Ahora bien, los elementos de seguridad propios, cierto, tenemos antirruido, la mascarilla, antiparra, cierto, y algo para la cabeza. Lo uso un yo. El polvo que genera esto, eh, contamina un montón. Busquen un lugar que no esté cerca a su casa. El ruido y el polvo, esto es muy molesto. En la ropa lo mismo. Cuando empiecen a cortar, traten de usar ropa, eh, que esté en desuso. O que, o un oberul. Ya que, si el polvo se impregna en la ropa, si lo llenan, eh, lo llevan a la lavadora, cierto, ese polvo se decanta en las lavadoras y la hecha de perder. Porque si cimenta, se vuelve como un cemento. Pueden ir a la vega estación. Ahí pueden encontrar ropa, patalones, poleras en mil pesos. Lo otro son los guantes. Tenemos este tipo de guantes, que más les puedo recomendar, ya que protege el antebrazo. Esta parte. En el momento cuando estemos ejecutando el cincelado de esto, van a poner, eh, van a ver que saltan piedras y esas van acá y al ojo. Le van derechito al ojo. Pero eso es importante. Lo más importante. Al no tener, también se puede hacer de otra manera, pero busquen antiparras, lentes, gafas, lo que sea. Pero protejan su ojo. Ahora vamos a realizar el, el marcado, cierto, y el corte de la piedra. Lo que vamos a hacer, vamos a sacar la, la polerita con queso. La vamos a reempezar por el chico. Bien amigos, va a haber, los vamos a, 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 los elementos de seguridad. Para cuidar la salud... ¡Gracias! ¡Gracias! Bien. Esta es la marca que le hago hoy. Eso es para que no se queden los bordes. Y para ello tener una referencia. Ahora bien, esta almohadilla puede ser de arena, o piedrecitas como esta, es para que la piedra esté tranquilita. Pues si está acá, no lo vamos a poder trabajar. Entonces ahí la acomodamos. Se busca esto, madera, tierra, un balde, con arena, cualquier cosita, para que la piedra se mantenga estable mientras le hacemos la parte de abajo. ¿Ves? Ahora lo que yo hago, es cortar, de esta manera, fermentarla, ¿cierto? Para poder empezar con los cinceles a a barrer, o a botarlo. Se pueden hacer de diferentes maneras. Pueden hacer para allá, o para acá, o todos cruzados, como uno quiera. Yo lo que voy a hacer es de esta manera. Ahora bien, la galletera, cuando ustedes lo hagan, tiene que ser con protección y con manillo. Como ya le había dicho, lo que voy a hacer es de la manera como yo lo hago. Ahora vamos a llevar un polvo de puerro. Si no hay un polvo de puerro. Sonido. Siempre chocolate. Si no hay реально no queda. Vous ll snap de picoer. Si no hayنا 있지만, ya no hay un polvo de pulso. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Bien. Veamos. Así queda la piedra antes de poner el cincel. Ahora bien. ¿Ustedes se fijan? El disco se puso azul. Pero eso quiere decir que el disco se estaba quemando. Lo estaba cargando muy fuerte. Lo ideal es que esta herramienta la cuidemos. Mucho. El disco que estoy usando ahora este disco continuo. Lo estoy usando porque sale bueno. Es más rápido. Generalmente uso este disco que es dentado. Este es un disco de 2,5 de marcha rasta. Es muy bueno. Esto se lo recomiendo. Estos discos los pueden encontrar en la vega que está por calle Campo de Mar. ¿Cierto? En el puesto 3 hay una ferretería. Pueden encontrar estos discos a un precio razonable. Ya que la tienda está un poco elevado. Ahora bien. Veamos el cincel. Los cinceles son... Estos no son de fábrica. Estos lo dije yo. Estos son de resorte, de vehículo. Empezamos de esta manera. El cincel no se clava. Este cualquier que está clavando. No es así. Poco botán. Ni mucho tampoco para que no haga esto. Cada uno en la práctica, ¿cierto? Busca su maestría. Y le empieza... para que se vaya pegando. Ahí. 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 Hay que disportarte la antipasa. Ahí se va a quedar. Ahí. Este por el golpe, si le pegamos muy fuerte, se nos puede quebrar por allá. Para salir el corte. Ya empezamos por la parte más débil. El cincel. El cincel. No firme. Sino que la mano que sea como una guía. A ver. Ahí pueden apreciar. El corte que se da por lo leído. Es para que salga el margen. Si no se los quiebra ahí, ¿ves? Ahí se nos puede ampliar. Incluso el quiebre más grande. Y ahí. Se pierde tiempo. Este es una profundidad. Que hace estable. El que quiera le puede hacer un corte más profundo. Lo que vamos a hacer. Para que el vaciado de la piedra quede más profundo. Vamos a poner este elemento de seguridad. Santísimo. Señor. Sonos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bien. Aquí, como pueden apreciar, hice otro tipo de corte. ¿Ves? Por lo menos esta es la distancia entre un corte y otro. Vamos a ir aprendiendo, ¿cierto?, a medida que vayamos trabajando y conociendo las piedras. Estas piedras de granito, según la norma de dureza, ohm, creo que está en el 4,5 de dureza, lo cual es muy bueno. Nos sirve para esto. Ahí va, ¿veis? Hay que tener fecha precaución si hay alguien cerca. Y vamos sacando lo que más podamos. Ahí, a medida que vamos avanzando, la maestría de cada uno, la práctica, lo vas a hacer más rápido. Para ir acomodando hacia en qué dirección poner el cincel. Y también cómo realizar el golpe. No muy fuerte. Con el tiempo se nos da cuenta que, más que fuerza acá, es técnica y maestría. Eso se consigue, por supuesto, trabajando. Tomando como referencia este trabajo, también ustedes pueden encontrar su propia manera. De la manera que ustedes sean más cómodos. En este tipo de trabajo, aparte de los elementos de seguridad, que a veces no son muy cómodos, en la misma galletera yo les saqué todos los elementos de seguridad, por los que ya tengo harto tiempo, aún así todavía ocurre la siguiente. No estamos ajenos a eso. A veces se enreden la ropa, se pasa a ayudar, por eso es importante los guantes. Ojalá este guante mosquetero, que te proteja. El guante es súper importante, porque este equipo está girando a 13.000 revoluciones por minuto. Lo cual es bastante. Está más allá de nuestra reacción. Aquí igual está desenchufada, por eso lo que hace está en el disco. Todo lo que me he hecho a seguridad. Vamos a poner este disco, que es un disco de copas, que es un devastador. Después de mostrar otro disco, estos son así, ¿verdad? Este ya tiene bastante uso, se van gastando por el borde, porque uno va con el disco. Esto es lo que hace con el disco. Yo lo que hago es que después le corto esto. Y queda la correa de dentro de los dientes. Porque estos discos son 20, 30 mil pesos, ese es el valor. Entonces hay que ocuparlo lo que más se pueda. Y como les decía, en la vega, ustedes pueden encontrar este disco, que este tono es el amarillo, que tiene un estribo. Muy buena calidad. Van a ahorrar un montón. Ahora, esto igual lo pueden hacer con el disco. Con este. Para limpiar, despacito, ¿cierto? Lo van a pulir igual. La cuestión es que este hay que hacerlo durar. Este disco lo encontré hace poco, salió muy bueno. Ha dado muy buen resultado. El otro disco que les había mostrado anteriormente, era el Raster. Ahí está la diferencia. Pero también acá, por ejemplo, hay otros discos. Como pueden apreciar, acá hay varios. Esto también, todavía se les nota que hay hartos dientes, pero la verdad es que ya no rompen la piedra. Cementos sí, pero la piedra no. Entonces, por eso es bueno comprarse esto. Los Raster son muy buenos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, va a ser... Julín del Montero. Osvaldo. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Bien! Así es como queda con el disco de copas, ¿eh? Ahora sí, todavía tiene bastante robustidad Está muy áspero Si los ponemos a poner acá van a saltar perecita Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Con el disco que estábamos cortando con el disco continuo Lo vamos a pasar despacio, de esta manera para darle un parquete masculino. Ahora, estos discos, todos estos discos tienen un sentido de giro. Va marcado en una de las caras, va marcado hacia donde tiene que ir, de que manera va puesto en la galletera, para que corte. Al otro lado igual corta, pero es recomendable a ese lado. Entonces nuevamente, vamos a hacer el ritual de la profesión. Lo vamos a hacer. 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 Lo vamos a hacer.